Hace unos días, se lanzó oficialmente el nuevo modelo de SUV puramente eléctrico de la marca RUILAN Automóvil. El RUILAN 9. Este nuevo vehículo se ofrece en cuatro modelos de configuración para elegir. El precio es otro punto a favor de este nuevo modelo. Esta marca de vehículos emplea un sistema similar, a los de la empresa de vehículos NIO, el cual consiste en una estación de servicio de cambio de, baterías, con un tiempo muy corto de solo 60 segundos, es el tiempo que se emplea para cambiar una batería sin carga, por una batería totalmente cargada, y lista para ofrecerte otros 380 o 470 kilómetros. Conozcamos su diseño en el exterior, la parte delantera adopta un diseño cerrado que al mismo tiempo, usa un grupo de faros divididos para la luz diurna LED, la cual está diseñada sobre el grupo, de luces. Además, hay una entrada de aire ennegrecida en el centro del marco frontal, lo que mejora aún más la atmósfera dinámica de la cara frontal. En cuanto al lateral de la carrocería, la forma lateral del coche es cuadrada y, muestra resistencia. El automóvil está diseñado con líneas elevadas en los guardabarros delantero y trasero, y también se agregan piezas decorativas plateadas cromadas, en el borde exterior de la ventana y el borde superior de los faldones laterales. Además, también se agrega piezas decorativas ennegrecidas a las cejas de las ruedas delanteras y traseras, faldones laterales, el pilar B, y el pilar C. Estos detalles mejoran los atributos deportivos del vehículo. El tamaño de la carrocería tiene unas dimensiones de 4845 milímetros de largo, 1890 milímetros de ancho, y 1778 milímetros alto. Y la distancia entre ejes es de 2825 milímetros. Al mismo tiempo, también está equipado con llantas de 18 pulgadas de serie y las especificaciones de los neumáticos son, 225-55 rim de 18 pulgadas. En la parte trasera del automóvil, se adopta un grupo de luces traseras independientes, y se usa una moldura cromada para conectar las luces traseras izquierda y derecha, creando una sensación visual del, grupo de luces traseras de tipo barra. Además, se agregan un gran kit ennegrecido y un dispositivo difusor plateado en la parte inferior de la carcasa trasera. En términos de diseño interior, el área de la consola central del automóvil está equipada con un volante de cuatro radios de fondo plano, un instrumento LCD de 12,3 pulgadas y una pantalla de control central flotante de 12,3 pulgadas. Además, el automóvil también adopta un diseño de forma de salida de aire acondicionado horizontal y también utiliza un mecanismo de cambio electrónico. El mango del engranaje electrónico es compacto, y la parte delantera del mango del engranaje es un panel de carga inalámbrico para teléfonos móviles y botones físicos de aire acondicionado. El instrumento LCD de 12,3 pulgadas, deja ver todas las funciones con buena calidad, la pantalla de control central flotante de 12,3 pulgadas aporta una buena nitidez y una respuesta fluida. El sistema de automóvil máquina admite navegación GPS en línea, red 4G, actualización OTA, control de reconocimiento de voz, punto de acceso Wi-Fi y otras funciones. En cuanto a la parte de los asientos, el nuevo coche adopta una disposición de seis plazas, 2 más 2 más 2, y, los asientos están revestidos en simil piel o ante. En cuanto a la funcionalidad de los asientos, el automóvil está equipado de serie con ajuste eléctrico del asiento del conductor principal. Además, los modelos de gama media alta también están equipados con funciones como ajuste eléctrico del asiento del pasajero, calefacción y ventilación del asiento delantero, memoria del asiento del conductor principal, entre otros. En cuanto a la unidad de potencia, el automóvil está equipado con un motor único delantero con una potencia máxima de 204 caballos de fuerza, un par máximo de 310 Nm de torque y una velocidad máxima de 163 km por hora. En términos de duración de la batería, el automóvil proporciona paquetes de baterías de litio ternario de 52,56 kWh y 66,57 kWh, lo que corresponde a 380 km y 470 km de duración de batería puramente eléctrica. El automóvil ofrece cuatro modelos de configuración para elegir. Fashion Edition, con un paquete de batería de 52,56 kWh, una duración de la batería de 380 km. Las versiones, Leading Edition, Founding Edition, y Flasip Edition, con un paquete de batería de 66,57 kWh, con una duración de la batería de 470 km. Los precios respectivamente comienzan en los 16,208 dólares para la versión de 52 kWh, para los otros tres modelos sus precios son, 17,683 dólares, 17,978 dólares y 19,158 dólares que son las versiones de gama alta. Además, los usuarios pueden elegir el plan de arrendamiento de baterías, el alquiler mínimo mensual es de 132 dólares, o comprar el paquete de baterías a un precio de 8,849 dólares o 10,324 dólares, con capacidades correspondientes de 52,56 kWh y 66,57 kWh respectivamente. Además, el automóvil admitirá dos modos de reposición de energía, carga y reemplazo de batería. El automóvil también admitirá un modo de intercambio de batería no inductivo de 60 segundos, que brinda a los usuarios, opciones de suplemento de energía más flexibles, también ofrece una carga rápida de 40 minutos, pila de carga doméstica de 7 kW y carga lenta de 2 kW. Este vehículo ofrece una buena tecnología motriz, como también tecnología en lo relacionado con la seguridad de cada uno de los ocupantes, y lo mejor a un precio justo.